Bueno, en este momento me encuentro en San Bartolo, en la zona conocida como el Bufadero Si aquí podemos ver la playa Rivera Norte, la más concurrida Se le conoce como Bufadero porque cada cierto tiempo pasa una corriente de agua y aire por entre los túneles que tiene la roca y produce un sonido bastante peculiar O sea, ya está la playa sur de San Bartolo, ese es el ruido Y bueno, hasta más fuerte en realidad Por ahí hay un hombre pescando y bueno, tenemos un amplio horizonte por aquí Muy interesante, es de grandes grabadas y muchas gaviotas Y no sé qué pasa hoy que no salga el sol, se ha nublado Bueno, desde San Bartolo a mi fuera Un bufido después, ok, no bufo Ahí está, ahora sí, chau